Esto es Proyecto Sonideo.com Esta es una cumbia berraca, la voz del barrio, vamos a bailar Martín Carreras, para sus hijos del perico, Pablito y Uriel, ellos son berracos en corazón. Vamos a bailar, estamos alentando la pista, y si, Catrines, Adiena, Santa Bárbara y Zapalapa, Chebeta, Cubaya y Tola, Barrio, sonidos hoy. Ya llegó la chica de los ojos falsos, mi amiga Belén, Chebeta con quien. El famoso Sibopeto, tiene su berracaso de corazón. Rodos de la pastora, sí, señores, échale mi fani de Tola, mi guío, todo la banda. Vamos a bailar, como dicen, Panchito Pistolas, mi compadre. Al famoso Johnny La Voz. Micalale, erizo de la conga, y la abuelita de la rama, sí, señor. Berracos. Ya con el berracos en el corazón. ¡Eso! Bueno, mira ya. Mira como dicen. Llegó Luisito Viloria, toda la banda Mariferio Latino, se ve el berraco de corazón Mira como dicen Para Mario Piña y Fernando, que se plaza mi ave Ya llegó mi guía, la pinche quimera Ya vieron chicas, es mi marido el berraco Vamos a bailar una cumbia sabrosa que dice A mi gente, Reclusorio Norte, dormitorio 6-1 Esta noche La banda del carro rojo, mi guitello, chipo, gibral Chévere el berraco, San Guamante, la bella Llegó mi compadre, cabezas Armas, frados, a la voz Se ve el berraco de corazón Berraco Mis ahijados, el pulga y el llor Ellos son berraco de corazón Berraco Como dicen Para Susana de parte de Chorejitas, varios saltarines Y del Carmen Se ve el berraco de corazón Guerreros de clano Negro Mundo Cindy Buenos San Juan y con mi carnal Pablo Y el chiquilín ¿Se ve el con quién? Rambos Estamos iniciando Martín Cardenas El bueno y el carnet se tola por el catrín Para los sonidos hoy Llegó suave, venga suave, venga suave, venga suave Llegaron mis alares los 3 CDs Venancio Cubano Galo 990 y bola el César en Chino Llegaron los Claudios Sintoniza Cintur.com Proyecto Sonido El chiquilín de caracol es toda la banda Y sí Chiquimil se te acubaya, sí señor Vamos a bailar una cumbia sabrosa Mi compadre el Melga Su esposa, mi compadre la señora Sonia Va a darles un berraco de corazón Cubia Para fan y de gato peguinos Agamudos en la rumba Llegó la banda de ganar en Santa Clara Llegó la banda de ganar en Santa Clara Que para sus suegros hasta Tabasco Que bárbaro Alba Es quien estaba fumando, vuelve a escuchar El berraco más de que venir con toda la bandota Ese bailo, Camila, Mano Chema berraco, Cegarazón Llegó Vijano Producciones Senta Temor Llegó la legión berraca Lanito y Gerardito de Salsa Fe Esta noche La auténtica El Chagrota Azul y Cegas El Toro Lalo Eli Ramos y Yal Para Manuel de Rotes El Barranero de Lomas Para Sonido Mr. Pato El famoso Chiquis de Puebla Mira que se va a acabar Cumbia Ajá Mi canal El Bueno y El Vecas Y la A Llegó mi compadre Ser My Rock Mi compadre El Albi El Huevo de la Argentina Y el Ingeniero Taz Que no le mueva, que no le mueva Continuamos con los Chales Martín Carrera Le damos un saludo especial a mi compadre Camensas a mi compadre El Jimmy de la Argentina Para la legión berraca Lanito y Gerardito De Salsa Fe En esta noche Les vamos a dejar ese tema A mi canal Richard TV A mi amiga Chabeli Un saludo especial Como siempre Que estuvimos por allá Celebrando su cumpleaños El viernes pasado No los llevó pastel Pero si le pusimos sus mañanitas A Chabeli No se les olvide Ya vi en el Carnaval de la Primavera 23 de Marzo De amigo Juan Carlos Gómez Sonido Enigma El día 24 Fascinación El día 25 Lumba en México De amigo Woody Mix El día Ah no El día 25 El día 25 Sibonelli La Clave Y el día 26 Sonido Cristano Y la presencia del Berraco Ahí vamos a estar Con la gente del Carnaval de la Primavera Primeramente Dios Haciendo música, ritmo y sabor Vamos a cerrar con esta salsa romántica Seguir firma del Berraco Para mi compadre Pajarito Desde San Juan de Aragón Y los compadres Será el famoso disco móvil Tepaches Que ya nos acompaña Vamos a bailar esta bonita salsa Porque lo que tú me diste Fueron golpes en el corazón Amor El Sin Amigos De la Tepalcates Siempre Berraco De brazo ¡Ya! ¡Qué bonito el salsa Por recién Bueno Pan fino de Zeta Júper de Argentina Después de romper esas potes Y quemar esas casas ¡Echa la visión de Cali Víjalo a Lugo! Ya lo sigo esperando Que vuelva A amanecer Para mi compadre Albi Esferma Y Ron Los recuerdos Las potas de pesadas Que no dejan ver Para mi compadre El huevo de la Argentina Siempre me equivoco En el amor Para el ingeniero Taz Que no le mueva Patatas en el corazón ¡Qué sabroso! ¡Bien! ¡Mira qué sabroso! Para los hermanos Muñoz Y Betoferi El monro Siempre Berraco Ese corazón Para Yolita Con mucho amor De parte de mi canal El huevo Sí señor Mi frase infame Mi amigo Isaac Siempre Sipo Berraco Ese corazón Hermanos Banzaneros De los Valle Gómez ¡Esta noche! La organización A pesar de los 19 de octubre Aniversario Discomovi Carada y Caribe 66 Salmiguel de Otoño Sentido a mi soledad ¿Cómo? Me protege Para sonido Abierto Negro Yo destino ¡Vaya! Y termino Siendo el asesino De mi libertad Hasta el niño Para José Ángel Moreno De parte de la banda De Santa Marta Gatisla La ciudad El chino Charro y el panda Esa noche Me dan patadas De mi corazón ¡Venga la salsa! ¡Venga la salsa! ¡Bien! ¡Famila Cabrera Hernández! ¡De corazón! Yo quiero que le den patadas ¡Bien! ¡Bien! ¡Me dejaste olvidado, mami! ¡Echale mi canalito al Manzana! ¡Sí, señor! ¡Mi compadre Rimo! ¡Está presente mi compadre! Desde los años, besa mi compadre En tus vallidos Yo me sigo buscando el sentido ¡Para mi amiga Santi de Ciudadrajo hoy! ¡Me protejo el corazón, compadre! ¡Más te encanto al destino! ¡Ahí va! Y termino siendo el asesino, mi libero ¡El especial para mi chiquita de la nueva Zacualco! ¡Esta noche! ¡El amor! ¡Y me dan pagadas de... ¡Los adictos en la danza, grillosito, chipos, melón! ¡El pachón por siempre! ¡No, no, 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 no Ya no quiero tener empatadas Yolita, ¿por qué te quedases? De parte del huevo ¡Echalo con procesador! ¡Ya se apresente mi compadre! ¡El pollo de delicias! ¡Gracias a mi corazón! Mejor conocido como el ingeniero Cien Casos ¡Noventa y nueve perdidos! ¡Uno empatado! ¡Lado, madre! ¡Llegó mi calor, el pollo de delicias! ¡Ya! ¡La auténtica! ¡El ánimo, si los josefos del San Bartolo! ¡A pesar de los años venidos e intentos bailar! ¡Hacía en el vuelo a botas, ánfilos de la Huichapa! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡No he sentido a mi soledad! ¡Mira qué sabor! ¡Me protege de todos los maestros en tanto destino! ¡Llegó mi tocaño Jorge Espíritu! ¡Vecino de mi nivel! ¡Puyn presente para tu merracazo a mi tocaño! ¡Pero siempre me equivoco en el amor! ¡Hermanotas de garacoles! ¡Para mi tío de tola para ver, sí señor! ¡Para Fanny! ¡Como! ¡Ese tema le gusta al chofer del merracón! ¡Al famoso Iginio! No, 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 no Mandamentos y ventas esta noche venidos a mi corajón Yeah Hoy presente la delincuencia organizada Como siempre tendrá José Corazón No, 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 no De Maritas Él Since Me diste golpes en el corazón Para el choque de cien barreros, cien perrecos de corazón El mocholo de la guerrera Ándale Larito y Gerardito de Salsa Fink La religión sin reque Echale sabor Hoy nos acompaña mi canalito Johnny de los Ramos Vichinita Jackson Siempre con la playera bien pues Conviste el corazón Con su amor Mi comadre Juliet ¿Cómo dice mi Juliet? ¿Ya vieron chicas? Es mi marido el perraco ¡Ay! ¿Mira qué sabés? ¡Oye! ¿Pero qué sabés? No me trates mal muchachita, no me trates mal Tú me negaste, me olvidaste, me abandonaste Yonita y el huevo de la Argentina, así sea ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Uno, dos y tres, el balo, otra vez Muchachita La organización mega barcasa barrio en las armas Son zonas 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 ¡Oh! Nada más y nada menos al público Que viene a bailar con nosotros Y vamos a reiniciar con eso Para que ustedes pongan sabor al sabor Para saludar A Mamachanga Productions ¡Ay no! Y el famoso Conchito Para Mamá Julien Hoy presentan con nosotros Para el Laurito del Peñol Para el Irving Para el Emanera y el Espagueti Para Michinita Jackson Para la gente que está bailando Y gozándose A ver la marcha Los saludos para la banda Porque el tiempo se nos viene encima Y queremos que todo el mundo baile Y goce Martín Carrera ¡Sí! ¡Esta noche con el Berraco! ¡Señoras y señores reiniciamos algo clásico! ¡Sí! ¡En el Calabar de Carrera! ¡Todo mundo baila! ¡Bien! ¡Vamos a bailar con sabor para mi canal Pandilla y su esposa! ¡Para mi canal Panchito! ¡La Bata de la Paz, sí señor! ¡El Oaxaco, César! ¡Mi amigo Pedro y el Pomponio, el sonido changó! ¡Y mi amiga Sandra! ¡El barrio de los dueños caros! ¡El cambio de la mecha y la banda chinera! ¡Berraco de los dueños caros! ¡Aún más oyendo! ¡Vamos a decir! ¡El pequeño Trisofel! ¡De parte de Chonejita siempre el Berraco de Corazón! ¡Berraco! ¡La miñilla, la Richi! ¡El chupado de toda la toda la madre! ¡Berraco de los dueños caros! ¡Berraco de los dueños caros! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Alegría! ¡El sin amigos! ¡Y el pandilla de la Peralmiño! ¡Ballá! ¡Berraco de los dueños caros! ¡Hoy nos acompaña mi canalito Dani Estrada! ¡Para mis ayuri! ¡Vamos siempre con la playera bien pues! ¡Berraco! ¡Mira que saúl! ¡El chupo y el lezúas! ¡Lalo! ¡Gordo! ¡Cheque! ¡Anda burra, San Juan y Comar! ¡Siempre con quien! ¡Berraco de los dueños caros! ¡Berraco! ¡Alegría! ¡Ballá! 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 ¡B ¡Ballá! 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 ¡ Vamos a bailar dice El carnaval de los chales Pati Carrera Echale sabor para el proyecto sonidero Hermoso de Miguel Domínguez y los amos en la noche Para la banda de las sillas El Cholo, Cheque, Juanito, Capu Puro Santa Marta, Puro Ticomán El Manolo Balcariabas al Sinue Para Corini y el Pancho Mantera Son Caribe y algo más Ahí va ¿Cómo dices? Vamos a reiniciar con sabor Dicen Picalalita el rayo El imán Y el rey del camote el rayo Ellos son veracos de corazón Picalalita el huevo del argentino está con nosotros Así se hace, así se hace Mi compadre el albí El guayabo El dos Esteve y Ron Ya llegaron desde el barrio de Tepito Susi y Sara Sara y Susi La doble S Llegó mi canalita el voley y los Crazy Dips Para Vilancio La listo 990 El cubano Todo la banda Que narre los amos en la noche de San Juanito ¡Ajá! Palpecho de la Gabina Hernández Para Adi la señora Lola El poncho y Chavita con una Veracos en corazón A ese ejército de 10 Ahí nos vemos 12 de diciembre Ejército de 10 Ejército de 10 Y 6 Mi canalita Gaby de Culhuacán La reportera de los sonidos Tirando mole ¡Ajá! ¿Cómo dicen? Tres caballos 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 Vamos a bailar ¿Cómo dicen? Así se hace Así se hace De amigos La listo y Memo Sonido discómedo Mándale sube Regreso a La listo y a Memo Y Chavaco El borrego Triunfador Y todos los sentados Mi canalita Gaby Mamé Maminillo, Julio Noel Vale, grito y la banda de la Meche ¡Ajá! Adiós desde Gracias por la vida San Judas Por no abandonarme a ti Lince Por alejarme la vida Para el medio Para el mar Desde la federal Y los BG de San Juanico ¡Ajá! Para la nena Burgos ¡Ahí va! Y sí Estamos reiniciando con sabor Veracón ¿Cómo dicen? Sí ¡Ahí va! ¡Ahí va! Dermita a Saragosa ¡Va mejando! ¡Escarita de superhéroe! ¡El sonido Puerto Rico! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Y se esfuerza menos! ¡Se hace el carnaval! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace el carnaval! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ajá! la hormiga atómica, sonidos caposarco, un saludo con cariño a mi compadre sonidos caposarco que hoy nos viene acompañando en este segmento musical vamos a complacer a mi compadre Eric Benzandima, pero mientras tanto vamos a bailarlo con sabor a Colombia, para el piquín, para el balú para el mayo blanco y la familia jurado las vickes locas son ever que esta noche nos acompañan vamos a bailar lo sabroso como me gusta este tema para sonidos changó una gaita miramar Perraco mira que sabor te acuerdas changó mira la pequeña Vianney para el chupado de tolas Perraco Perraco ojo rojo suero a la chula 22 de noviembre es aniversario con el Perraco si señor allá nos vemos en los bordos calonzos echa la vi compadre cada fin para Feli Pichío de tolas y si la taqueles gato cochito y la banda de fuentes Santanita y Sacargo presente U de G Peñon Pue, Chucho y Loco Martín Carreras Carlitos, Banda, Betos y Metas Jete de Carajones Yaki, Loco, Diagua, Berraco La Voz del Barrio Esta noche con los chanes Martín Carreras Berraco La Voz del Barrio Esa voz El famoso Canelo De Moja de la Mercedes Chulo la Gaita Miramar El famoso Edesu y Seón Juanito Cholo Negro Campo Más a Santa Martín Levanta de la droga Puro Tico Man Dice Eso le gusta a Maicado el Majeser Echale a mi David Lleve Berraco de corazón Lleve la playera bien pues Berraco Ese es mi entregador de voces 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 Lleve la voz del Mario El Becas el güero Y la A Ese es mi entregador de voces Ese es mi entregador de voces Y Saicado los Chales Siempre el Berraco de corazón La Auténtica Mira que sabor Siete de abril En la banda de San Lucas A Tony Mi canal Alito y Memo Sonido de Disco Y todo el mundo invitado Y Sonido Soberano Hasta las marías Para Daniel Sanz Y siempre Berraco de corazón Mira que sabor Es el legalista Mira a Bárbara La linda La ramos Lleve Berraco Ese corazón El pajarito Virillo Brian Opa de San Juan de la Gol Para el pulga y el llor Ellos son Berraco En el corazón Berraco Adrianita Banjarrés Y la legión Berraca La Lito y Gerardito Como siempre Para mi amigo Ya Sonido Mira Gómez Mi sonido Échale marquitos Setista Daniela Latigas Jardien Pico Va de Cacier Para la lombra La colombianita Berraco Como dice Delicuencia 190 Por Roquín El Picos Kevin Aguilar Toda la banda Mis amigos Héctor y Carlos La Fuerza Matancera Mi compadre La Hormija Tomija Por unidos que a posarse Es mi compadre Youtube.com Proyecto Solero La Voz del Barrio Como dices Chacota Roy y Cegas Toro Lalo Ramos Villanes Para mi chamaco El Andrés Cosmos 2000 Ahí los vemos señores Cosmos 2000 Ya se va la gaisa Mira más Ahora estamos Sigalleros Tiramos adelante Tenemos una melodía más Para darle paso ya A sonido Mr. Luna ¿Darán que sí? En esta gran ocasión En este sitio Y en este lugar Vamos a bailar sabroso Hoy En este segmento musical Y lo hacemos de esa manera Para bailar Al compás del verraco Algo que le gusta A toda la banda Salsómana Porque recordar Es vivir Y recordamos Con los chales Martín Carrera ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La organización Desuscribes Silla en Seragón Es que echas Toda la banda Para sonidos Soberano Para el hijo Del sonido Miami En mi vida Es otoño Mira cómo ha quedado Mi piel ¿Cómo dice? Si me pides amor Pero es tarde Ya no puede ser No también es la primavera Un capullo de rosas Mi piel Con la aurora del viaje Comienza yo el anochecer Tú has cumplido Veinte años Y esperas que sea tu querer Tú debes comprenderme Échale mis socios de la pana Hace tiempo que perder Tú eres la mañana Y yo el atardecer Tú eres el día Yo soy mal Puedo ser tu padre Y tengo a quien amar Del mundo Vamos a decir No te puedo amar Con el pueblo que me pide Mi canalito Armando Y los barenianos hoy Voy a separarte Pa' mis chicas De Santa Bárbara Tú vas a ser feliz Más tu habitado ¿Cómo dice? Pa' tiempo y con Chucho loco Pa' el famoso Más La gente de Martín Carré Y la banda De San Juanico Estamos con los chales Sí señor Échale pa' la milla rumbera Saúl Échale a mi chamaco Andrés Venecita Levese Y Kevin Aguilar Vamos a ir Todos los incorregibles De Gallardo Bueno y Carlitos Ustedes te acompañan Hoy nos acompañan Mis encados Los super reyes Y el berrajo De corazón ¡Qué bonita la salsa! Los atitos de la presa Grillo, Fuito, Chipilo Pelón y el machón Esa noche Para la gente de San Simón El grande El Oscar de la San Felipe de Jesús Esa noche Vamos a bailar Para esto De Joaquín Herrera De parte De su papá El cepillo De la piuta De la Jorge Elegre Vamos a ir Para Susana Jiménez De parte De Chorejitas Dario Saltarines De la Juventud Ese tema le gusta Los Bolívar Se te pito Armando Júlio Más coordinado Al tiempo encontrarás Tu enamorado No te puedo amar No me puedo Que me pides tú Que me preparaste Y disfrutar Tu juventud ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échan el sabor Para el huevo De la Argentina Para mi compadre Alvin Mi compadre El Guayamo Esferma Y Ron Mira como dice Palabar Martín Carrera El carnaval De los chales Sí, señor Comienza Proyectos Río Echale el bidón Estrada El campeón Es la primavera Tu capullo De rosas Tu piel La aurora Del día Que comienza Y de anochecer Lo has cumplido Veinte años Y esperas Que sea tu mujer Mira que sabor Es Para Corina La chica De la Argentina Hoy presente ¿Cómo dice el tiempo Que perder Fueras la mañana Y yo el atardecer Por el día Yo erro Y yo soy mal Puedo ser tu padre Y tengo a quien amar El mundo ¿Cómo dice la salsa? No te puedo amar Con el fuego Que me pides Tú Para mi amiga Evelyn Desde la aplicación Benito Juárez Echale mis golosas Compulsivas ¡Venga la salsa! ¡Venga la salsa! Eso es inútil Pero te amo Chao mami No te puedo amar Con el fuego Que me pides Tú Debes prepararte Y disfrutar Tu juventud No te puedo amar Con el fuego Que me pides Tú Debes prepararte Y disfrutar Tu juventud Vamos a bailar Para La Cimo Vichel A los 13 de mayo Se tenga esta noche La Lomemo y sonidos Discovery para Meño Y Sotoski Sí señor El Chico y la Bando De los Chicos De Escaposense Papi Calán El Padilla De la Peralvillo Y la Cete ¿Cómo dicen? Para Jackie Y Blanquita Esto es Proyectosonideo.com El Padilla ¡Hasta La Cuela! Thiado